El pan de bono se convirtió en el rey de los panes a nivel mundial. Su sabor distintivo y su textura única lo posicionan en el primer lugar. Esta es la segunda vez que el apetecido alimento, hecho de almidón de yuca, fécula de maíz y queso, aparecen en una prestigiosa lista internacional. ¿Pero qué es? ¿Por qué es tan bueno? Esto dicen aquí en Cali. Bien caliente y a cualquier hora del día. Así se come el pan de bono, el mejor pan redondo del mundo, calificado por Taste Atlas, una guía gastronómica que se dedica a calificar los mejores platillos de todo el mundo. Y efectivamente el pan de bono se ganó el primer lugar. Mi oficio de pan de bonero hace 22 años. Hay que trabajar conforme a la receta. Un buen queso, areparina, almidón y la mantequilla que le da sabor al pan de bono. ¿Y con qué le gusta a usted comerse el pan de bono? Con café. ¿Y a qué hora se lo come? Pues ahorita, a cualquier hora le encuentre. El proceso tarda unos 10 minuticos en pesar los ingredientes, echarle la leche y rezovarlo. Y luego pasar a moldearlo. Mire, unos dos segundos ahí. El pan de bono para que quede bueno, que por encima esté como caladito. En el centro esté suave y el piso que no esté muy quemado. Don Noel, ¿con qué le gusta comerse a usted el pan de bono? Con cabecito en leche, con juguito. Muy rico y este me hizo muy sabroso. La guía gastronómica Taste Atlas calificó al pan de bono como el número uno en el mundo y al pan de yuca como el número cinco. ¿Y a ustedes, cómo les gusta comerse estos panes tradicionales de nuestra región? ¡Gracias!